¡Estoy aquí! ¡No me puedo mover! ¡Joder! ¡Tenemos a unos cuantos capullos ahí delante! ¡Franco tirador enemigo avistado en vuestra zona! ¡Avanzad con precaución! ¡Cambio! ¡Franco tirador enemigo avistado en vuestra zona! ¡Avanzad con precaución! ¡Cambio! ¡Franco tirador enemigo avista en vuestra zona! ¡Atención! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cambio! ¡Mierda! ¡Mierda!